Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira amigo, yo te quiero hacer una consulta. Claro. ¿Cómo nació esta cosa de la Asamblea Constituyente, esta locura que pasó en Venezuela? ¿Cómo pasó? ¿Hay alguna similitud con Chile? ¿Qué nos puede alejar a nosotros los chilenos? Bueno, mira. Cuéntanos, tú eres venezolano, ¿sí? Sí, soy venezolano. ¿Ya? Tengo ocho meses, casi un año aquí en Chile. Y en Venezuela pasó lo mismo que pasó aquí o que está pasando aquí. Sí, fue una utopía que nos metieron a nosotros, nos engañaron, que iba un proceso de cambio, un proceso de revolución social, económica, cultural, sobre todo el área económica y el área social, cosa que no es así y no ha sido así. Y las pruebas, para muestra un botón hoy en día, todos vemos lo que está pasando en Venezuela. Prueba de eso soy yo. Mira amigo, yo fui diputado durante muchos años en Venezuela. Soy abogado de egresado de la UNA en las mejores universidades de Venezuela, como es la Católica del Táchira y la UNA Universidad de los Andes. Con un doctorado en Derecho, Teoría Pura del Derecho. Y el proceso constituyente es una mentira. Aquí es una mentira como lo fue en Venezuela. Sí puede haber un proceso constituyente, pero con sinceridad y lamentablemente lo que están proponiendo el proceso constituyente aquí en Chile son la misma gente de izquierda y esa gente de izquierda no busca nada bueno para el pueblo, vamos a hablarlo claro. ¿Qué es lo que buscan ellos? Enriquecerse ellos particularmente. Un grupo determinado, los demás que trabajen. Eso de que vamos a darle la educación gratis, vamos a darle todo gratis, no hay nada gratis en esta vida. Todo tiene un precio. Cuando no hablamos, no hablamos un precio económico nada más. Hablamos un precio de libertad, de estabilidad, de emoción, de querer hacer y querer pensar lo que querramos, de trabajar libremente, de hacer lo que nosotros querramos. Eso tiene un precio y lamentablemente nosotros los venezolanos hoy en día, después de 20 años estamos pagando ese precio que hoy nos quisieron engañar con esa famosa constituyente. Yo les aconsejo, amigos, a ustedes como chilenos, no se dejen engañar. Eso es mentira. Todo tiene un precio y no hay nada más bonito en la vida que la libertad. De tal manera que no se dejen engañar con ese proceso. Cuídense más bien. Muchas gracias. Es para que aprendamos nosotros los chilenos que todavía creen en la izquierda. No, nada, en la izquierda es pura mentira. Pura mentira, amigo. Gracias, amigo.